Muy buenas, hoy vamos a hacer salsa agridulce Los siguientes son Media tacita de ketchup Una taza casi a rebozar de vinagre En mi caso es de vino, pero se puede utilizar cualquiera De manzana, blanco Azúcar, media taza de azúcar Misma cantidad de azúcar que de ketchup Un vaso Prácticamente De zumo de piña Aunque la gente suele hacerlo también con agua A mi me gusta más con zumo de piña Y medio tapón de maicena Lo primero que vamos a hacer es Verter La maicena sobre el zumo Y remover Cuando esté todo en su sitio Todo homogéneo Vamos a echar El ketchup El vinagre Y el azúcar Todo en un cazo Bien, vamos a ello Bueno, vamos a echar Primero el vinagre Perfecto A continuación Vamos a echar el azúcar Perfecto Y ahora vamos a echar Y ahora vamos a echar El ketchup Perfecto Y lo vamos a mover todo Durante unos minutos Volvemos Como veis Ya he cogido Después de un par de minutos Un cuerpo Íntegro Entre todos los productos Y ahora vamos a incrementarle El zumo de piña con maicena Que hicimos al principio Lo vamos a ir removiendo Durante unos minutos Y dependiendo de como os gusta Si os gusta más o menos espeso Podéis añadirle Un poco más O un poco menos De maicena Tener en cuenta Que para hacerlo Hay que hacerlo con líquido frío Es decir Echar un poco de zumo de piña O agua Y disolverlo en frío Para que se haga un grumo En el cazo Bien Vamos a dejar que se haga Y volvemos enseguida Bueno Como veis Ya he cogido La densidad Normal De la salsa agridulce Cualquiera que se pueda vender En una tienda Ahora se va a sacar Se va a dejar enfriar un pelín Y lo vamos a poner en un bote Para ir sirviendo Pues cada vez que queramos Porque esto puede durar En el frigorífico Entre tres y cuatro semanas Bien Volvemos enseguida Bien Aquí ya tenemos Ahora lo vamos a poner En unos botes Vamos a hacer salsa agridulce Y salsa agridulce picante Cogemos el embudo Lo metemos dentro de cada uno Y lo echamos Bien Ya hicimos el de salsa agridulce Ahora vamos a por el de picante Le vamos a echar Una cota de picante En este caso Voy a echar de este Lo voy a mover un poco Y lo voy a servir En el bote rojo Bien Ahí están las dos Terminadas Envasadas Muy calientes He puesto unas pegatinas Para saber cuál es cada una Aunque evidentemente El rojo es picante Pero mañana Quitáis las pegatinas Y con un protocolo permanente Ponéis el nombre De la salsa en el bote Bien Si os ha gustado el vídeo No olviden suscribirse Muchas gracias Y hasta la próxima K T Gracias.